Hoy las hojas están más verdes que nunca, en un verde esperanza que da alegría a las añoranzas. Hoy las hojas verdes no caen, como caen en otoño, hoy se aferran fuertes a sus ramas, como se aferra a su madre un retoño. Hoy no suena aquella canción, que canta a las hojas muertas, están vivas suenan en mi canción. La vida llama a cada puerta, hoy los pájaros cantan al sol, cantan a la primavera. Hoy el sol calienta al amor, y no es la vez primera. Es una canción que nos reúne, yo que te amo, tú que me amas, ahora vivimos todos unidos, con hojas verdes en nuestros nidos. Hoy las hojas verdes no caen, como caen en otoño, hoy se aferran fuertes a sus ramas, como se aferra a su madre un retoño. Hoy no suena aquella canción, que canta a las hojas muertas, están vivas suenan en mi canción. La vida llama a cada puerta, hoy los pájaros cantan al sol, cantan a la primavera. Hoy el sol calienta al amor, hoy el sol calienta al amor, y no es la vez primera. Es una canción que nos reúne, yo que te amo, tú que me amas, ahora vivimos todos unidos, con hojas verdes en nuestros nidos. Es una canción que nos canta, recordando aquellas hojas, que murieron en otoño, y ahora verdes están muy vivas, las hojas.